Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air. Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Quiero encontrarme con mi Redentor. Renueva en mí tu espíritu, Señor. Cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado. Pidiendo perdón, sentí tu calor ardiendo en mi ser. Tus brazos me atraen al primer amor. Renueva en mí tu corazón. Abre mis labios, te adoraré. No hay más tristeza en mi interior. No hay más tristeza en mi interior. Renueva en mí tu corazón. Renueva en mí tu espíritu, Señor. Yo me arrepiento de mi error. Cuando tu amor, cuando tu amor llegó y me tocó. Yo caí postrado pidiendo perdón. Sentí tu calor ardiendo en mi ser. Tus brazos me atraen al primer amor. Tus brazos me atraen al primer amor. Cuando tu amor llegó y me tocó. Yo caí postrado pidiendo perdón. Yo caí postrado pidiendo perdón. Sentí tu calor ardiendo en mi ser. Tus brazos me atraen al primer amor. Tus brazos me atraen al primer amor. Tu espíritu, Señor. Tu espíritu, Señor. Yo me arrepiento de mi error. Renueva en mí tu espíritu, Señor. Yo me arrepiento de mi error. Cuando tu amor llegó y me tocó. Yo caí postrado pidiendo perdón. Sentí tu calor ardiendo en mi ser. Tus brazos me atraen al primer amor. Cuando tu amor llegó y me tocó. Yo caí postrado pidiendo perdón. Sentí tu calor ardiendo en mi ser. Tus brazos me atraen al primer amor. Tus brazos! Tus brazos me atraen por tu amor sí. Sin la razón de mi existir Y eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios En tu presencia Hermosa presencia Hermosa presencia Tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? Si solo Tú eres mi refugio ¿A quién iré, a quién iré? Si solo Tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? Si solo Tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo Tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? Si solo Tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo Tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? Si solo Tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo Tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? 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 Estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió Todo cambió con su amor Mi vida no es igual, no será, mi corazón de paz no llenó Estoy enamorado por Dios de mi corazón Por cantarlo conmigo, estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor, su brazo se extendió Con cambio, con su amor Mi vida no es igual, no será, mi corazón de paz no llenó Estoy enamorado por Dios de mi corazón Tu palabra alumbra mi camino Tu promesa me da seguridad Tu consuelo le da aliento a mi vida Tu perdón me da la libertad Cantaré contando tus grandezas Y diré cuán grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es Él Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es Él Lloré a la pared Por sus grandes maravillas Yo le serviré Por su infinito amor Tu palabra alumbra mi camino Tu promesa me da seguridad Tu consuelo le da aliento a mi vida Tu perdón me da la libertad Cantaré Cantaré contando tus grandezas Y diré cuán grande es nuestro Dios Sí Grande es nuestro Dios 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 Grande es Él Yo le alabaré Por sus grandes maravillas Yo le serviré Por su infinito amor Y diré cuán grande es amor Vivo grande es nuestro Dios, 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 grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios, y grande es Él Grande es nuestro Dios, y grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí A tus pies mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí A tus pies mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Jesús Jesús Nombres sobre todo, nombre Jesús 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 En ti hay poder Jesús En tu nombre me levantaré Jesús Las cadenas no canso Jesús 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 Tú eres santo Tú eres digno Jesús Nadie como tú Jesús Jesús Nombre, nombre, nombre Jesús Jesús Solo quiero ver Tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte En intimidad Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Grande, poderoso Y Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Quiero tu voz Quiero grande Pee Jesús 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 Cree que no me fallarás Jesús Y esperaré mi confianza Jesús Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me lindo Rey del Cielo Levanto a Ti mi voz Que mi adoración Sea grande a Ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar Tu corazón Que mi adoración Sea grande a Ti No hay nadie como Tú 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 Señor Rey de Reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco A Tu trono A Tu trono A Tu trono Glorificate 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 No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. 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 Aún no existía, todo estaba escrito acerca de mí, me diseñaste. Soy tu obra maestra y me amaste, tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte, en el silencio es donde tú hablarás. En el secreto examinas lo que siento, mi deseo es conocerte mucho más. Mucho más. Me sedujiste al decirme te amo y me venciste, fuiste más fuerte que yo. Tú me conoces, no puedo esconderme. Aunque estén lejos, tú me encontrarás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si estuviera lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Tú estás en este lugar, tú te estás moviendo. Tú te estás moviendo. Tú me encuentras. No puedo escapar. No puedo escapar. No puedo escapar. No puedo escapar de tu presencia. Tú me buscas. Tú me encuentras en la intimidad. No importa dónde estés. Allí llegas. Oh, Jesús, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si supiera a los cielos, ahí estás tú Si supiera en lo profundo, tú me encuentras Tú iluminas mis señalas con tú